Los alimentos de origen animal son aquellos que provienen, como su nombre lo dice, de los animales. Se incluye tanto el pescado, el pollo, las carnes rojas, como es la res o el cerdo. También se incluyen los quesos en estos grupos y la leche no. La leche se encuentra en un grupo diferente en el sistema mexicano de alimentos inequivalentes, mientras que en el plato del bien comer se agrupa dentro de los alimentos de origen animal. La leche hay que tener mucho cuidado y esta debe ser leche light o leche descremada, por la cantidad de grasas tan importante que contiene. Gracias. 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 Gracias.